Precisa que mediante la instancia sometida al Pleno de la Junta Central Electoral por un grupo de dirigentes del PTD, encabezada por su presidente José González Espinosa, pide no admitir esas propuestas de candidaturas porque fueron presentadas fuera del tiempo hábil. Y reiteramos nuestra solicitud de sobreseimiento de la solicitud de cambio de nombre del PTD a fuerza del pueblo hasta tanto intervenga la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre esas demandas que hemos interpuesto. Recuerda que de acuerdo a lo establecido en los estatutos del PTD, todas las candidaturas a cargos de elección popular deben realizarse mediante convenciones territoriales, requerimiento que no fue cumplido. El jurista Eduardo Ramón Elías sostiene que el Congreso Extraordinario se limitó a aprobar las reservas de todas las candidaturas a nivel municipal para posterior negociación con otras agrupaciones políticas en violación a lo establecido en los estatutos del PTD. Rúmargo Sánchez, Noticias Siva o Visión.